Iván, dame un trago, Iván A brindar por estas patronales, las mejores del mundo Hace tanto tiempo que estoy, enamorado de ti Y siempre tienes un motivo, para hacerme sufrir Me dices, que quizás, mañana tal vez Pero mi corazón, si he enamorado de ti Quisiera que llegue el día, en que tú me quieras Juntos, pasar, la vida entera Que siempre junto lo sos, sin decir más adiós Te quiero y yo te amo Te necesito a ti Eres tu ilusión de mi vida Porque voy a morir Eres tu ilusión de mi vida Porque voy a morir Lo que quito así Que quito así T resisto a mí Que quito así ¿Qué será? ¿Qué será el barrio, hombre? 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 ¿Qué será el barrio, hombre?